Con la finalidad de agilizar y facilitar el órgano de fiscalización, la titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, Alicia Crisante Villarino, asistirá a una reunión de la Comisión Permanente a la Función Pública en la Ciudad de México, donde estados como Zacatecas, Quintana Roo y Campeche tratarán temas del Sistema Nacional de Fiscalización. Detalló que la reunión es con un grupo selecto y cerrado de autoridades superiores de la Federación, representantes de la función pública. Somos como miembro de ese grupo de trabajo y los temas de que se tratan allá precisamente son las auditorías, lo que es en el plan de fiscalización, la ley de coordinación de la fiscalización, nosotros damos, opinamos, comentamos para que a ver si hay modificaciones con respecto a eso. Existen dos órganos de fiscalización a nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública, y dos más en el Estado, que son la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, por lo que todos se desempeñan en diferentes ámbitos con el solo objetivo de supervisar los recursos. Todos tenemos ámbitos diferentes a la hora de fiscalizar, entonces para no duplicar la fiscalización de los recursos, ahí tratamos, firmamos un plan a ver qué te corresponde a qué les corresponde y entonces cada uno va al ámbito de la competencia que le corresponde. En Campeche hasta el momento dijo se han revisado aspectos de obras públicas, acciones por parte del Ayuntamiento, ejercicios fiscales del 2012, entre otros. Para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.